ya ok, bienvenidos a un nuevo video se preguntaran por que estoy vestido asi como pueden ver, tengo una vestimenta de plástico de pies a cabeza entonces este va a ser un video tutorial de como sacar un animal de una trampa hace unos dias nos llego un animal por este rumbo y nos ha estado haciendo daño debajo de la casa donde vivimos y yo con mi grandiosa idea le puse una trampa pensé que nunca lo iba a agarrar y que creen, hoy ese animal esta en la trampa y voy preparado a sacarlo, asi que espérense en este video espero y no les cause risa mi traje pero entonces no se si puedes enfocar por alla donde esta el animal es alla entonces ahorita ahi en una trampa entonces ahorita ahi en una trampa lo tengo ahi mira de hecho mi señora acerpo mucho la camara pero ahi ya le quito el acercamiento ok ahi hay una trampa ahi adentro y esta un animalito que ahorita voy a sacarlo como pueden ver como ya vieron mi vestimenta es de plástico asi que ahorita voy a regresar el telefono a mi señora dejenme ver si me puedo acercar un poquito y ahi esta la trampa y ahorita voy a tener que sacarla de ahi a ver como me va espérense al video ya que mi señora va a estar grabando de para ver mi traje es un impremiable ahorita voy a sacar la trampa esta ya como ya les enseñe y voy a ver desde mi suerte ojala y no me spraye aqui estoy el ultimo vez que paso eso tardó dos horas en sacar este animal este vez no ayudo este vez grabo si quiere después después tardó dos horas ojala y no me spraye para que se pueda lojala y no me spraye los puestos ¡Gracias! ¿Qué are you doing? Are you assessing it? I'm not cutting him. Alright. That's all I needed. I gotta get off here so I can help him not get sprayed. i done made him a face shield and arm guards and fucking but this is why it takes two hours because he's just peeking at it last time it took two hours and it was out here in the right by the chicken thing it took two hours to get that damn skunk out i was like dude i got i got good advice for you that's all i have i'm not fucking doing with that shit better cover up too because like that shit stinks last time he got sprayed so yeah oh well yeah and it fucking hairs huh yeah look 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 he's literally just like peeking get in there she said get in there in a way i'd put a fucking skunk trap underneath the trailer now he's got to get it out before he can even try to let the stupid thing go can't do nothing with it because there's babies up in there you can hear them so if he doesn't get it out the babies will die then we'll have like stinky death skunk smell in the room did it did she have babies in the cage no she had babies up in the insulation that she tore the insulation down so she's tearing the fucking house up is what she's doing to have them babies and the smell is kind of gone now it doesn't smell like that at night but for like about a week and a half it reeked like a motherfucker at night probably her giving birth to him or something he's still just standing there but he wants me to record him i told him to put a piece of plastic up over that and then make a cut like a cross so he could put his hand through it and then he could just drag the fucking thing out and cover it at the same time In my head it works Put plastic over the entrance Cut a cross in it So his hand can go through Put the stick in his hand in there Grab a hold of the cage Pull it and when he gets it to the edge Use that same plastic that was over the fucking wall Pull it off And drop it right on top of that cage And he won't get sprayed But he's going to stand over there And contemplate it That's because he's got his Pull it out ready to get you El estúpido lo confronta ¿Tú crees que con este tipo de comentarios Fueras mi vecino Me caerás bien? Callate Has de ser mexicano también En el video donde tú fuiste a comentar Guadalupe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el animal puede salir libre. Así que, ahí les quedó. Miren, tuve que levantar. Si pueden ver, esa es una puertita. Y me costó mucho, si no fue fácil, pero si, con ayuda de esa estaca y otra más, pude levantar la puertita. Y ahorita está libre para que el animal se vaya. Ahorita, cuando me esprayó, buena suerte. Así que vamos a dejarlo ahí, que salga cuando él quiera salir. Así que, así vamos a dejar este video. Pudieron ver, así es como ando abrazado. Todo, me puse toda una bolsa y mis brazos y todo. Y ahorita, no me esprayó. Así que, esta vez tuvimos suerte. Y la otra también, esperemos que sí. Así que, una lección más que aprendí. No poner una trampa debajo de su casa. Porque, a la hora de que el zorrío caiga. Para que les cuente. Así que, ahí vamos a dejar este video. Y, hasta la próxima. Espero y les haya servido de algo. Y, saluditos, raza. Desde Lafayette, Nesí. Ando bien entrajeado. Así que, ánimo. Prácticamente, la trampa que usé. Es una como esta. Y, pues, lo que tuve que hacer es. Con una estaca. Con una estaca, lo que tuve que hacer es. Moverle este, desde lejos. Y, moverle esta. Así, con una estaca. Y, con otra estaca, meterle por acá. Y, levantarle. Así que, le moví este así. Y, con otra estaca. Levantarle por abajo. Para que esto se levantara. Y, así tiene que quedar. Y, así ahorita. Ya, pues, el. La. La puerta. Pues, ya está abierta. Así está ahorita. Para que el animal salga. Es prácticamente una igualita que esta. De hecho, tengo tres de estas. Pero, pues, así fue la maniobra. Con mucho cuidado. Moverle esta para enfrente. Y, con otra, levantarle de acá abajo. Y, pues, así. Así quedó. Así que. Es una trampa. Así que, pues, ya está. 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 Así que, pues, ya está.